hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos este día vamos a hacer un vídeo bueno vamos a hacer unos ricos tacos mexicanos vamos a intentar hacerlo así que acompañemos vaya miren aquí ya tengo en los tomates lavados las cebollas una cebolla morada porque esta es la que se usa para comer en crudo y también aquí tengo y aquí tengo el silencio ya está lavado también en la cebolla ahorita vamos a aplicar lo que es el tomate y lo vamos a estar picando pero voy a dejar así en vídeo cámara rápida para no vaya ahora vamos a aplicar lo que es la cebolla esto es quizás con la mano porque así porque al hacerlo ahí siento que todo se hace más feo y cuesta más picante yo voy a aplicar así la mano aunque tenga la tabla pero siento que es más práctico si miren yo creo que la mayoría lo hacemos así aunque tengamos en la tabla yo soy poco para estar a hacer una ocasión no todo el tiempo este cilantro miren qué bonito está aquí bastante no lo voy a echar mucho porque miren estoy que lavarlo bien porque aquí trae tierra tiene tierra y voy a aplicar y voy a aplicar otro poquito más para ya van a ver qué es lo que voy a hacer miren que es así este cilantro se puede comer para los que no son del país este cilantro se puede comer muchas comidas así tuve no es necesario cocinarlo también se puede cocer se le puede echar comida para cosas pero así nomás es bueno también para echarle así como a tomate con cebolla y echar el limoncito nosotros el limón se lo vamos a echar hasta que allá hasta que ya vayamos a comernos los tacos y ahorita voy a hacer eso miren voy a partir un aguacate vamos a ver si no sale bueno está bueno y voy a sacarlo de acá pero que si también la verdad me voy a sacar el aguacate ah 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 bueno mira mami no te preocupes aunque la vida va a cambiar a pesar de todos los cambios yo seguiré siempre igual vaya mire y para esta preparación yo le voy a echar cebolla picada le voy a echar también le voy a echar cilantro, allá le eché el cilantro, la cebolla, un poquito de aceite, este es aceite de aguacate, dice de oliva pero yo aceite de aguacate le eché y un poquito de pimienta pero un poquito y luego vamos a mover, ah me falta el limón que es cierto aquí tengo el limón vamos a echar vamos a echar sal bueno vamos a probarlo con mas cuidado delicioso vaya miren y asi quedo, esta bien rico asi que esto es para los para los tacos y esto bueno esto así lo voy a dejar porque lo voy a revolver cuando ya esté cuando ya lo vemos a comer para este agregarle lo que es limón ahorita no se lo voy a agregar miren fíjense que mandé a comprar esta tortilla de la misma real miren cuánto vale 151 ya está vamos a hacer traen 24 tortillas así que vamos a ver cuánto está con los sales está por ahí con una carne señalando para preparar para mí ya les había mostrado esto ahorita vamos a hacer la carne va a cambiar a pesar de todos los cambios yo seguiré siempre igual va a cambiar a pesar de todos los cambios yo seguiré siempre igual y pase lo que pase tú sabes bien que en nuestro amor lo voy a cuidar cuéntame si te enojas mami o si te sientes mal cuéntame si te quieres algo y te voy a dar claro no es un secreto que te prometo que todo va a estar bien al final vaya miren por acá vamos a estar cortando lo que es la carne para luego estar solo poniendo a los ricos tacos que estamos preparando así que por aquí los dejo en cámara rápida para que no se me aburran vaya ahorita vamos a preparar unos tacos vamos a echar la carnita ahí vamos a echar cilantro no me parece que no me parece que este chico sea muy listo y lo que hicimos de aguacate cuéntame si te enojas mami o si te sientes mal cuéntame si te quieres algo y te voy a dar claro no es un secreto que te prometo que todo va a estar bien al final fenomenal fenomenal si la verdad muchachita linda bueno camina si subanos con los metales miren miren por aquí están ya preparados bien ricos los taquizos llevan su carnita su salsita de aguacate y su cilantro y dale con eso vegetales muy ricos bueno miren ahorita vamos a probar un taco y le vamos a echar un poquitito de salsa porque esta ya pica mucho y vamos a probar cuéntame si te enojas mami o si te sientes mal